Sergio es un jugador bastante introvertido, le cuesta mucho interactuar cuando estamos en gran grupo. Cuando lo tratas individualmente es un chaval que se abre mucho, te explica las situaciones que se producen dentro y fuera del vestuario, cómo se siente él en cada momento y sí que es un jugador muy cercano, pero sí que es cierto que es un poco retraído y en gran grupo le cuesta un poquito expresarse. Es un muy buen chaval, es buen estudiante y es un gran compañero. Estos dos años vine, sabía un poco de fútbol pero no sabía mucho y yo creo que mejoraban casi todas las cosas, pase, control, chute, remate de cabeza, mejoraban en todo. Cuando vine aquí yo no sabía hacer nada con la derecha, todo lo hacía con la zurda. Y ahora en los partidos intento darle con la diestra, ya me salen mejor los twits. Antes tenía más miedo a fallar los pases, a fallar un tiro, pero ahora voy intentándolo en los partidos y en los entrenamientos. Yo creo que Sergio destaca mucho por su calidad técnica individual. Es un jugador que es inteligente para saber cómo jugar a nivel técnico tanto en partes ofensivas como en defensivas. Cada vez está mejorando mucho más ese aspecto, sobre todo el pase en corto, que parece que no en un jugador tan técnico, pero es un aspecto que le costaba mucho y cada vez está mejorando, sobre todo porque antes no utilizaba bien la superficie de contacto en el pase, le pasaba un poquito igual que a Koba, pero está mejorando mucho ese aspecto. Es un jugador que también domina la pierna menos hábil con gran capacidad y yo creo que a nivel técnico es uno de los jugadores mejores dotados de la fundación. No es un jugador que a simple vista destaque en lo físico, ya que es de constitución más bien delgada. Realmente te puede dar la impresión de que es un jugador de poco recorrido, de poca fuerza, de poca intensidad, pero realmente es todo lo contrario. Es un jugador que va a todas y que no le da miedo en ningún momento chocar con algún rival y que realmente es capaz de, en el cuerpo a cuerpo, ganar esas pequeñas batallas. Sergio es un jugador muy inteligente, que es capaz de adaptarse a cualquier posición dentro del terreno de juego. Es uno de los jugadores que menos le ha costado la adaptación al fútbol once y por suerte, para él y para el equipo y para el propio entrenador, podemos ubicarlo en diferentes posiciones que él va a responder 100% bien. Está jugando, suele jugar de extremo, suele jugar de lateral, suele jugar de media punta y en todas las posiciones en las que los colocamos, él da un buen nivel. De hecho, yo creo que es un jugador muy inteligente y esto es un aspecto muy positivo. Mi entrenador se llama Marcos Romero. Los entrenamientos son todos muy intensos y en cada entrenamiento aprendemos muchas cosas. Él es muy buena persona, siempre nos ayuda con los problemas que tenemos y siempre nos aclara las dudas que tenemos. Y los entrenamientos con él son muy intensos y siempre aprendemos algo. Mis compañeros de equipo son todos muy simpáticos, me lo paso muy bien con ellos y siempre estamos haciendo bromas y todos nos llevamos muy bien en el equipo. Y aquí en la residencia, pues es como una familia porque estamos todos, no tenemos padres y nos ayudamos todos unos a otros. Yo creía que aquí solo venía gente de España, pero cuando llegué vi que había gente de todo el mundo, no solo de España. Entonces me quedé un poco sorprendido. A mí me gustaría estar en un equipo grande cuando sea mayor y espero que, no sé, primero aquí formarme como jugador y luego ya dar el salto a un equipo grande. Gracias por ver el video.